doce con cuarenta minutos del día de la fecha para dar curso a nuestro primer punto del orden del día en el uso de la voz la señorita secretaria ejecutiva maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez por favor proceda a pasar la lista de asistencia y aclarar el porum correspondiente. Gracias consejera presidenta buenas tardes a todos y a todas damos inicio al pase de lista de asistencia por lo cual solicito levanten la mano y activen su micrófono para efectos que quede asentado en la grabación de la presente sesión por parte del congreso del estado diputada Alejandra Valdés Martínez su suplente diputada Angélica Mendoza Camacho diputado Rubén Guajardo Barrera su suplente diputado Ricardo Villarreal Lú por parte del consejo estatal electoral maestra Laura Elena Fonseca Leal Presente Maestro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez Presente Licenciada Graciela Díaz Vázquez Presente Maestro Juan Manuel Ramírez García Presente Doctora Danieto Flores Presente Maestro Zelandia Borges Estrada Presente Maestro Marco Iván Vargas Cuellar Presente Por parte de las representaciones de partidos políticos Partido Acción Nacional Licenciado Alejandro Colunga Luna Su suplente Licenciado Gerardo Rafael Sarandona Aguilera Presente Partido de la Revolución Partido de la Revolución Institucional Partido Revolucionario Institucional Perdón Luis Alejandro Velázquez Gobea Partido de la Revolución Democrática Arón López Bravo Presente Partido del Trabajo Licenciado Arón David Juárez Aguilar Presente Partido Verde Ecologista de México Licenciado J. Guadalupe Torres Sánchez Suplente Licenciada Yajaira Martínez Martínez Presente Partido Conciencia Popular Maestro Jairo Marleyber Romero Presente Licenciado Eduardo Valerio Cuevas Partido Movimiento Ciudadano Daniel Alberto Ramos Guardiola Suplente Cristian Emanuel García Mendoza Partido Morena Licenciado Luis Fernando González Macías Presente Buenas tardes Buenas tardes Partido Nueva Alianza Solís Potosí Licenciado Tomás Galarza Vásquez Suplente Licenciado Amram Eliseo Brionis Rosales Partido Encuentro Solidario Licenciado Jesús Ricardo Barbaparra Licenciado Ricardo ¿Nos escucha? Así lo vemos, ¿verdad? Creo que tiene problemas de conectividad Como que se quedó congelada su pantalla Pero se encuentra en la sesión Partido Redes Sociales Peguesistas Guillermo Olvera Celis Su suplente Licenciada Sharon Jessica Daní Sánchez Piña Presente Gracias Partido de Fuerza por México Jesús Silva Gómez Presente Candidato Independiente Licenciado José Guadalupe Neri López Presente Buenas tardes a todos Buenas tardes Muchas gracias Me parece que hay alguien conectado En Movimiento Ciudadano Me puede decir su nombre Por favor Daniel Ramos Guardiola Presente Muchas gracias Hay 18 integrantes de pleno Consejera Presidenta Por consiguiente y cuoron Y todos los acuerdos aquí tomados Serán válidos Muchas gracias Señorita Secretaria Damos cuenta del número Al segundo de nuestro orden del día Que corresponde a la presentación En su caso Aprobación del orden del día De la presente sesión Por lo que pregunto A los integrantes De este consejo Si existe alguna observación Al mismo En uso de la voz El consejero Juan Manuel Ramírez Adelante señor consejero Gracias presidenta Únicamente para solicitar Un cambio En el punto número 5 Del orden del día En la redacción Porque dice Presentación En su caso Aprobación del proyecto De acuerdo a Proposición correspondiente Al Partido Nacional Para la integración Del municipio De San Luis Potosí Creo que lo adecuado Es para la integración Del ayuntamiento No del municipio Así es Sí me parece A mí me parece Correcto No sé Bueno ¿Algún otro comentario? ¿Alguna aclaración al respecto? Se acaba de conectar El licenciado Jairo Representante de Conciencia Popular Si pudiera Pasar list Y después pasamos A tomar la votación Correspondiente A la aprobación Del orden del día Por favor señorita Secretaria Claro que sí Consejera Presidenta De cuenta La integración De este pleno Del Partido Conciencia Popular Maestro Jairo Marley Romero Presente Muchas gracias Posteriormente Procedo de manera nominal A solicitar el sentido De su voto Respecto a La aprobación Del orden del día Con la modificación Solicitada por el Concesero Juan Manuel Ramírez Maestro La licenciada Graciela Díaz Vázquez A favor Maestro Juan Manuel Ramírez García A favor Doctora Daniela Flores A favor Maestra Zelandia Vargas Estrada A favor Maestro Marco Iván Vargas Cuella No lo escuché Consejero Perdón Si me puede repetir Maestro Marco Iván Vargas Cuella Gracias Maestra De acuerdo El consiguiente Es aprobada Por unanimidad De voto Muchas gracias Señorita secretaria Pasamos al siguiente Numeral del orden Del día Que corresponde A la presentación Discusión Y en su caso Aprobación Del acta De la sesión Ordinaria De fecha 14 de julio De 2021 Por lo que Pregunto A los integrantes De este consejo Si hay alguna Observación A la misma En uso De la voz El consejero Juan Manuel Ramírez Por favor Señor consejero Gracias presidenta Yo si tengo Varias observaciones La primera De ellas Tiene que ver Con La redacción De los acuerdos 456 Y 457 Me parece Que en la sesión De aquella fecha Del 30 de junio Se habían solicitado Un par de modificaciones En el primer Aspecto Tiene que ver Con el punto 5 Del orden No Permítame un segundo Perdón Acá está En el orden del día Se había dicho En lo relativo Al punto 6 Que el proyecto De acuerdo No era Aquel Que se enunciaba Como mediante El cual Se aprueba La destrucción Del material Electoral Reciclaje En su caso Sino que en realidad Del acuerdo O el nombre Del acuerdo Que ese sí fue Circulado Con su nombre Correcto Era acuerdo Mediante el cual Se aprueba El procedimiento Para El inventario Clasificación Y desincorporación Del material Del proceso electoral 2021 Y anteriores Entonces creo que Habría que Modificar la redacción De ese punto Así como El acuerdo Correspondiente Que es el 456 Y luego también En el punto 7 Del orden del día De aquella sesión Se había modificado O solicitado Modificar El fundamento Del acuerdo En particular El artículo O lo referente Al artículo 356 Originalmente decía Artículo 356 Extracción sexta Párrafos Quinto y sexto Y en realidad El fundamento Es artículo 356 Párrafos Sexto Y séptimo Entonces habría que Modificar tanto El orden del día O la relación Del orden del día Como la enunciación De los acuerdos En los En los Contratados Correspondientes Y la otra Sería que Hasta donde entiendo El consecutivo De los acuerdos Digamos La numeración La primera cifra Corresponde al número De acuerdo La segunda Tiene que ver Con el mes Entonces si esta sesión Corresponde a aquella Realizada en julio Creo que El consecutivo La segunda cifra Sería 07 Y no 06 Y Es todo lo que yo Tengo que comentar Es cuanto Gracias En uso de la voz La consejera Graciela Muchas gracias Señor consejero Gracias Presidenta Retiro mi solicitud Mis observaciones Iban en el mismo sentido Que las del consejero Juan Manuel Muchas gracias Muchas gracias Señorita consejera ¿Alguna otra observación? ¿Al acta? En uso de la voz El Representante Del partido Del trabajo Por favor Señor ¿Qué tal? Buenas tardes A todos Nada más Únicamente Estoy viendo Que No me pusieron La asistencia A esa sesión Del catorce Del catorce De julio Sin embargo Si estuve presente Ok Muchas gracias ¿Alguna otra Asunto? No a ver Ya se me hicieron Chiquitas De no hacer De no haber Ningún otro Comentario Agradeceré De tomar La votación Correspondiente Señorita secretaria Con las modificaciones Propuestas Por el consejero Juan Manuel Ramírez E incluir La asistencia Del representante Del PT Claro que sí Consejera Presidenta De manera nominal A solicitar El sentido De su voto Respecto A la Aprobación Del acta De sesión Ordinario Del catorce De julio Con las modificaciones Señaladas Por el consejero Juan Manuel Ramírez Y el establecimiento De la asistencia Del representante Del PT Recio Les cargamos Rodríguez A favor Licenciada Graciela Díaz Vázquez A favor Maestro Juan Manuel Ramírez García A favor Doctor Adán Nieto Flores A favor Maestra Zelandia Borges Estrada A favor Maestro Marco Iván Vargas Cuella A favor Maestra Laureliana Fonse Calean De acuerdo Por consiguiente Es aprobada Pronolimidad De voto Muchas gracias Señorita Secretaria Pasamos al siguiente Numeral del orden Del día Referente A la presentación Discusión Y en su caso Aprobación Del proyecto De acuerdo Por medio Del cual Se resuelve El recurso De revocación Promovido Por el partido Político Acción Nacional Por conducto De su representante Suplente Gerardo Rafael Sarandona Aguilar Aguilera En contra Del acuerdo Administrativo De la secretaria Ejecutiva Y de la unidad De prerrogativas Y partidos Políticos Del Consejo Estatal Electoral Y de participación Ciudadana Número AA Diagonal SE Diagonal UPPP Diagonal Diecisiete Diagonal dos mil Veintiuno Mediante El cual Se establece La forma De ejecución De sanciones Al partido Acción Nacional Relacionada A la resolución Del INE Diagonal CGI Ciento Ciento Veintidós C Perdón CG Ciento Veintidós Dos mil Veintiuno Respecto De las irregularidades Encontradas En el dictamen Consolidado De la revisión De los informes De ingresos Y gastos De pre-campaña A los cargos De gubernatura Diputaciones Locales Y ayuntamientos Correspondientes Al proceso electoral Ordinario Dos mil Veinte Dos mil Veintiuno En el estado De San Luis Potosí De fecha Dos mil Veintiuno Para lo cual Cedo la palabra A la señorita Secretaria Ejecutiva Maestra Silvia Del Carmen Martínez Méndez Para su desahogo Por favor Señorita Secretaria Gracias Consejera Presidenta Esta resolución Se les fue enviada En tiempo y forma Por lo cual Solicitaría la distancia De la lectura Integral La misma Para hacer Una breve Reseña De ella Muchas gracias En síntesis Los agravios De la parte Actora Es que Punto Número Uno Se duele El acuerdo De referencia Porque a su Dicho Se realizó Una inexacta Aplicación De las multas Hacia el PAN En virtud De la falta De los principios De razonabilidad Y proporcionalidad Jurídica Ya que implican Que al aplicarse En cada caso Concreto Una sanción Normativa Se debe De proceder De forma Previa A realizar Un escrutinio Mediante El cual Se busca Establecer Los resultados Producidos Por los actos De autoridad Sean acordes A las finalidades Constitucionalmente Legítimas Para las cuales Son establecidas También En el punto Número Dos Que toda decisión Para su validez Siempre debe Quedarse justificada En razones Constitucionales Y legales En este orden De ideas El principio De proporcionalidad Siempre debe Ser entendido Y aplicado Como una forma De averiguación Que sirve Para dar juicio A la constitucionalidad De lo que se requiere Aplicar Y tercero Que se violen Prejuicios De su representado El principio De legalidad Que estableció En un sistema Integral De justicia En materia electoral Para que todas Las leyes Actos Y resoluciones Electorales Se sujeten Invariablemente A lo previsto En la constitución Federal Y en su caso A las disposiciones Legales Aplicables Vigentes En ese sentido Y del análisis De los agravios Este consejo Estatal Electoral Determina Que Se tiene que tomar En consideración Que el día 26 De febrero De 2021 El Consejo General Del Instituto Nacional Electoral Aprobó La resolución Número INESG 122 2021 Respecto a las irregularidades Encontradas En el dictamen Consolidado De la revisión De los informes De ingresos Y gastos De pre-campaña A los cargos De gubernatura Diputaciones Locales Y ayuntamientos Correspondientes Al proceso electoral Local ordinario 2020 2021 En el estado Saldo Luis Potosí Que Nosotros Como Instancia Electoral Procedimos Al cumplimiento De esta resolución A ejecutar El cobro De las sanciones Impuestas Por el partido Acción Nacional Lo cual De ninguna manera Vio la prejuicio El recurrente Los principios De legalidad Proporcionalidad Certeza Seguridad Crídica Que establece En su favor La constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Haciendo especial Incapié Que en el acuerdo Señalado Como acto Impugnado Únicamente Se ejecuta El cobro De las sanciones Interpuestas Por el consejo General Del INE Al partido Opción Nacional Mediante La resolución INESG 122 2021 Puesto Que el Instituto Nacional Electoral Es a quien Le corresponde La fiscalización De los informes De ingresos Y gastos De pre-campaña A los cargos De gubernatura Diputaciones Locales Ayuntamientos Y determinar En su caso La comisión De infracciones Así como La imposición De sanciones Que considera Aplicables Y que se ajusten A los principios De constitucionalidad Y legalidad Y la ejecución De las sanciones Consistentes En multas Y reducción De ministraciones De financiamiento Público Corresponden En principio A la autoridad Administrativa Electoral Nacional Quien puede Delegar Tal atribución A los organismos Públicos Locales Electorales Como Aconteció En el caso Concreto En consecuencia A todo lo anterior Se confirma El acuerdo Administrativo De la Secretaría Ejecutiva De la unidad De prerrogativas Y partidos Políticos Del consejo Estatal Electoral Y de Participación Ciudadana Mediante El cual Se establece La forma De ejecución De sanciones Al partido Acción Nacional Relacionada A la resolución INES 122 2021 Respecto De las irregularidades Encontradas En el dictamen Consolidado De la revisión De los informes De ingresos Y gastos De pre-campaña A los cargos De gobernatura De diputaciones Locales Y ayuntamientos Correspondientes Al proceso Electoral Local Ordinario 2020 2021 En el estado De solicitud En ese sentido Se resuelve Primero La competencia De este consejo Para conocer De este asunto Segundo La legitimación Que tiene El actor Al presentar El recurso Tercero Se encuentran Infundados Los agravios Expresados Por el actor Resultaron Infundados E inoperantes En términos Del considerando Quinto De la presente Resolución Cuarto Se confirma El acuerdo Administrativo De la secretaría Ejecutiva De la unidad De prerrogativas Y partidos Políticos Del consejo Electoral Mediante El cual Se establece La forma De ejecución De sanciones Del partido Nacional Relacionado A la resolución INSG 122 2021 Respecto A las irregularidades Encontradas En el dictamen Consolidado De la revisión De los informes De ingresos Y gastos De pre-campaña A los cargos De gobernatura De diputaciones Locales Y ayuntamientos Correspondientes Al proceso Electoral Ordinario 2020 2021 Quinto Notifíquese A su consideración A consideración Del pleno Algún comentario En uso De la voz La consejera Graciela Díaz Y después El consejero Juan Manuel Por favor Consejera Graciela Gracias Presidenta Para señalar Que dentro Del numeral Cuarto Por lo que hace El planteamiento Del caso El 4.1 En particular En donde se hace La precisión Del acto Impugnado Y se transcribe A cabalidad Del acuerdo Administrativo Emitido por La Secretaría Ejecutiva Así como Por la unidad De prerrogativas Y partidos Políticos Se establece Por lo que hace Al punto De acuerdo Tercero Dice Textualmente Que Los recursos Públicos Que el consejo Estatal Electoral Y de participación Ciudadana Descuenta Al partido Acción Nacional Serán Destinados De conformidad Al ordenado En los artículos 458 Número 8 De la ley General De instituciones Y procedimientos Electorales 35 De la ley Electoral Del estado De San Luis Potosí Y al acuerdo INE Diagonal CF 122 Diagonal 2021 Del instituto Nacional Electoral Al consejo Nacional De ciencia y tecnología Organismo encargado De la promoción Fomento Y desarrollo De la ciencia Tecnología E innovación Me parece Que aquí Hay una cuestión De una Imprecisión Técnica Porque el artículo 35 De la ley Electoral De nuestro Estado Establece Que el destino De esos fondos Es para la cuenta Que corresponde Al consejo Potosino De ciencia Y tecnología Por lo que Habría que hacer Esa corrección Y terminar De hacer La referencia De ese Numeral De la ley Electoral Que establece Además Y no podrán Ejercerse En servicios Personales Ni conceptos Distintos A proyectos Estratégicos En materia De ciencia Tecnología E innovación Una segunda Observación Sería por lo que Hace al punto De acuerdo Quinto En donde Únicamente Se establece Notificase Me parece Que tendría Que ser Pertinente El establecimiento Puntual De las Notificaciones Hacia la Representación Del partido Político Recurrente Así como A las instancias Respectivas Del instituto Nacional Electoral Y a la Unidad Técnica De prerrogativas Y partidos Políticos Para los efectos Legales A que haya Lugar Adicionalmente Tengo Abundantes Observaciones De ortografía Que podría Acercar De manera Económica Al área Responsable De la Construcción De este Proyecto Para que Se corrijan Toda vez Que no son De fondo Sino únicamente De forma Esas serían Mis observaciones Muchas gracias Muchas gracias Consejera En uso De la voz El cantajero Juan Manuel Ramiro Gracias Presidenta Bueno Yo también Tengo algunas Observaciones De forma Voy a empezar Con ellas Porque creo que son Las Bueno Tengo una En particular En la página Permítanme un segundo La página 13 Del acuerdo Se hace referencia Al proyecto Pues que se nos Presenta Al acuerdo Número INSG 61 2017 Y más Adelante En el apartado 5.2 En la página 14 Cuando se hace Referencia Al mismo Acuerdo Dice INSG 61 2021 Creo que es Como ya habíamos Dicho 2017 Ahora En asuntos Un poco más De forma O de fondo Creo que en el Apartado 5.1 De la cuestión Previa Si bien se nos Refiere respecto De El mecanismo Donde Instituto Nacional Electoral Puede Delegar Ciertas facultades A los organismos Públicos Locales Yo considero Que es oportuno También Precisar Primero Que de acuerdo Con el artículo 41 De la constitución General Es facultad Del Instituto Nacional Electoral La relativa A la fiscalización De los ingresos Y gastos De los partidos Políticos Y de las Candidaturas Y posteriormente También Que de acuerdo Con esa facultad Constitucional Del INE El procedimiento De fiscalización De acuerdo Con lo que Establece El reglamento De fiscalización Correspondiente Pues este Procedimiento Implica Pues la revisión Comprobación Investigación Así como en su Caso La imposición De las sanciones Correspondientes ¿Por qué Lo comento? Porque En la síntesis De los agravios Del recurso Que promueve El Partido Acción Nacional Pues esencialmente Se duele De que Digamos El agravio Principal Es la imposición De las sanciones En virtud De carecer De legalidad Es decir Suponiendo Que estas No estarían Debidamente Fundadas Inmotivadas Y me parece Que La imposición De las sanciones O el acuerdo Que se combate No tiene que ver Con la imposición De las sanciones Sino que Única y exclusivamente Tiene que ver Con la forma En que se ejecutarán Las sanciones En ese sentido Yo creo que En el análisis De la cuestión previa Pues habría que aclarar eso Porque de alguna manera Está implícito Pero no Queda claro Que la atribución De como tal De la imposición De las sanciones No es del Organismo público local Sino del Instituto Nacional Electoral Y en ese sentido A partir del acuerdo Del Instituto Nacional Electoral El acuerdo INESG 122 2021 Que justamente Pues lo que hace Es establecer Digamos Una imposición De sanciones Y que Si bien Por otra parte También Se menciona Un poco De lo que se duele También La parte actora Es respecto De violación O de que no se atendió Al principio De proporcionalidad A mí me parece Que La valoración De ese principio Está hecha Pero en el acuerdo Del INE Toda vez que Ahí es donde Se hace un estudio De la capacidad Económica Del partido Infractor Pues para establecer Las sanciones Correspondientes En ese sentido El acuerdo Que se combate Insisto No tiene que ver Con la imposición De una sanción Sino Con el establecer La forma En que será Ejecutada La sanción Que esa sí Es una atribución Del Ople Otorgada Por el acuerdo Del Instituto Nacional Electoral De 2017 Donde se aprueban Los lineamientos Correspondientes Para la ejecución De estas sanciones Entonces yo propondría Que eso se pueda Incorporar En el acuerdo Correspondiente En el apartado 5.1 Análisis De la cuestión Previa Y en ese sentido Me parece Que en el punto 5.2 Caso concreto Dice En el caso En el caso Del análisis Del acuerdo Controvertido Se observa Que la Secretaría Ejecutiva Y la Unidad De Prerrogativas Y Partidos Políticos Procedieron a ejecutar Las sanciones Impuestas Me parece Que ese fraseo Es incorrecto Porque en realidad Es que en la sala Superior Se mencionan Varios fundamentos Se establece Es por lo que La Secretaría Ejecutiva Y la Unidad De Prerrogativas Y Partidos Políticos Procedió En cumplimiento Al acuerdo En cumplimiento De la resolución INES Eje 122 20-21 A ejecutar El cojo De las sanciones Impuestas Al PAN Reitero Me parece Que es incorrecto Ese acuerdo Que es combatido Pues no No se ejecutan Las sanciones Sino que únicamente Se establece La forma En que serán Entonces Lo único Que yo tengo Que comentar Es cuanto Y a la consideración De todas Y todos Muchas gracias ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra intervención? De no ser así Agradeceré Tomar La votación Correspondiente Señorita Secretaria Ahí se me está Perdiendo Señorita Secretaria Está pidiendo La voz La consejera Zelandia Ah En uso De la voz La consejera Zelandia Por favor Presidenta Nada más Una pregunta En virtud De que Entiendo Que las observaciones Del consejero Juan Manuel Tienen que ver Con el fondo De la resolución Que se nos está Planteando Considero Que no podríamos Aprobarla Con lo que señala De manera general El consejero Sino que se tendría Que hacer una Modificación Del proyecto Entonces No podríamos Aprobarlo En este momento Sino devolverlo Para que se hagan Las adecuaciones Y nos lo presenten De nueva cuenta En el entendido También De que Que son Son correctos Los comentarios Que hace El consejero Juan Manuel Este Sí A mí me parece Que 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 sí Tienes Sobre todo Esta parte Que es esencial Sobre que es Un procedimiento Establecer El procedimiento A ejecutar Porque no La ejecución No es la que se lleva A cabo Automáticamente Con la Con el acuerdo Multicipado Entonces Yo en un primer Momento Propondría Señorita Secretaria Que Tomara la votación Si se aprueba El El acuerdo Correspondiente O se devuelve Para Hacer la corrección Hacerle Las correcciones Pertinentes Y Dependiendo Del resultado Diríamos Si se vota Uno En uso De la Si me hace Favor De Plantearles A los consejeros La posibilidad De devolver Este acuerdo Claro Nada más Tomaría la votación Efectos De Si Devuelven Para Mayor Sustentación De esta Resolución El proyecto O O Lo Probaríamos En la En la Forma En la Que se les Fue Presentado No sé Si así Sería La En la Solicitud Entonces Sería La Primera Propuesta Sería Si Estarían De acuerdo En la Devolución Del proyecto A efectos De que Se han Engrosado Y Presentado Posteriormente Maestro Ligerado Lomelí Rodríguez La Devolución Licenciada Graciela Díaz Vázquez Por la Devolución Del Proyecto Maestro Juan Manuel Ramírez García Por la Devolución Doctora Daniela Flores Por la Devolución Para su Previsión Y Modificación Maestra Zelandia Borges Estrada Por la Devolución Maestro Marco Iván Vargas Cuellas Por la Devolución Del proyecto Maestra Lorelina Fonseca Leal Por la Devolución Por consiguiente No es aprobada Este Acuerdo Y Será Devuelto A la Secretaría Ejecutiva Para efectos De que Podamos Engrosarlo Y Modificarlo Con las Observaciones Que Hicieron En Esta Sesión Muchas Gracias Señorita Secretaria Entonces Pasamos Al Siguiente Punto Del Orden Del Día Correspondiente Al Numeral Quinto Referente A la Presentación Discusión Y En su caso Aprobación Del Proyecto De Acuerdo Del Pleno De Consejo Estatal Electoral Y De Participación Ciudadana Por Medio Del Cual Se Designa A La Segunda Regiduría Propietaria De Representación Proporcional Correspondiente Del Partido Acción Nacional Para La Integración Del En Cumplimiento A Resolución Inmetida Por El Tribunal Electoral Del Estado T SLP Diagonal JDC Diagonal Ciento Treinta y Tres Diagonal dos mil Veintiuno De fecha Veintidós De julio De dos mil Veintiuno Para Lo cual cedo la palabra a la señorita Secretaria Ejecutiva Maestra Silvia Martínez Méndez Para su Desahogo Por favor señorita Secretaria Sí Consejera Presidente Este documento También Les fue En Tiempo Informa Por Lo cual Solicitaría Que La Dispensa La Lectura Integral Mismo Para Leer Lo Fundamental No Tiene Ningún Inconveniente Muchas Gracias En Fecha Veintidós De Julio El Tribunal Electoral Del Estado Emitió La Resolución TSLPJC Ciento Treinta y Tres Dos mil Veintiuno La Cual En Los puntos De Efectos De La Resolución Resolutivos Se Expone Los Siguientes Efectos De La Resolución Al Haber Resultado Inlegible La Regidora De Representación Proporcional De La Segunda Posición Postulada Por El Partido Acción Nacional La Ciudadana María Eugenia Castronguiano Se Modifica El Acuerdo Del Pleno Del Consejo Electoral De Fecha Trece De Junio Del Dos mil Veintiuno Por Medio Del Cual Se Asignan Los Regidores De Representación Proporcional En lo que corresponde al municipio de San Luis Potosí En consecuencia y al haberse declarado Inelegibilidad de la candidata a propietaria el cargo de Regidor de Representación Proporcional en Segunda Posición postulada por el Partido Acción Nacional se instruye el consiguiente se resuelve segundo los agravios vertidos por la parte de actora resultaron necesariamente fundados para modificar el acto impugnado en los términos del Consejero Séptimo de la presente resolución tercero se modifica el acuerdo del Pleno del Consejo por el que se asignan los partidos políticos la regiduría de representación proporcional que le correspondan en cada uno de los ayuntamientos y se conforman las planillas de los cincuenta y ocho órganos municipales para el periodo dos mil veintiuno dos mil veinticuatro con lo que respecta al Ayuntamiento de San Luis Potosí cuarto se vincula al Consejo al cumplimiento de los aspectos referidos en el apartado de efectos de la potente sentencia en ese sentido y en acatamiento de esta resolución es que presentamos el presente acuerdo de la siguiente manera primero el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en cumplimiento de la resolución emitida por el Tribunal Electoral TSLPJDC 133 dos mil veintiuno de fecha veintidós de julio del dos mil veintiuno y en observancia del artículo cuatro veintiséis de la Ley Electoral del Estado se aprueba designar a la CESCANDA Guadalupe Aranda Escalante como segunda regiduría de representación proporcional asignada al Partido Acción Nacional para la integración del Ayuntamiento de San Luis Potosí segundo se instruye a la presidencia y secretaría de este consejo para que a la brevedad emiten y otorguen la constancia de asignación de regiduría de representación proporcional propietaria a favor de la CESCANDA Guadalupe Aranda Escalante correspondiente al Partido Acción Nacional para la integración del Ayuntamiento de San Luis Potosí tercero el Pleno del Consejo Estatal Electoral deja sin efecto la constancia de asignación emitida a la CEM María Eugenia Castronguiano como regidora propietaria de representación proporcional por el Partido Acción Nacional para la integración del Ayuntamiento de San Luis Potosí sin observancia en la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado SLPJC 133 2021 de fecha 22 de julio del 2021 cuarto se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que publique en el Periódico Oficial del Estado la modificación al acuerdo del Pleno corresponden en cada uno de los ayuntamientos y se conforman las planillas de los 58 órganos municipales para el periodo 2021 2024 aprobada en la sesión plenaria de fecha 13 de junio de la presente anualidad en lo que respecta a la segunda regiduría de representación proporcional asignada al Partido Acción Nacional para la integración del municipio de San Potosí quinto se instruye la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudana para que notifique el presente acuerdo del Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación del Partido Político de Acción Nacional y del Tribunal Electoral del Estado para su conocimiento y efectos legales correspondientes se instruye la Secretaría Ejecutiva para que publique el presente acuerdo del Periódico Oficial del Estado así como en la página web del Consejo a su consideración la consideración del Pleno algún comentario En uso de la voz el representante del Partido Encuentro Solidario licenciado Ricardo Barro por favor licenciado Gracias buenas tardes a todos muchas gracias lo que básicamente se se está acordando en este documento que es el cumplimiento de la sentencia sin embargo bueno lo que revisó la la sentencia el tribunal local electoral fue el incumplimiento de alguna un requisito de elegibilidad la pregunta en este sentido es si quien va a ocupar quien era la suplente ahora va a pasar a propietaria la ciudadana se se canda guadalupe aranda escalante si reúnen los requisitos de elegibilidad digo ya lo de donde ha revisado aquí en este pleno porque bueno todo el registro de la documentación con el cual se acreditan los requisitos de elegibilidad se hizo ante el comité municipal electoral de de el municipio de San Luis Potosí ellos debieron en su momento 21 de marzo en la sesión haber verificado que todos los candidatos cumplieran con los requisitos de elegibilidad y haber emitido el dictamen correspondiente que creo que eso no fue lo que se impugnó lo que se impugnó fue la la el otorgamiento de la constancia de asignación como regidora segunda regidora propietaria es decir la del 13 de junio luego entonces pues si estaría o no estaría de más revisar si la ciudadana aranda escalante si cumple con los requisitos de elegibilidad entonces que esto lo hizo el municipal y no es este este órgano ahora por otra parte eh como lo dije y lo lo señala la sentencia lo que está lo que impugnó fue la asignación de la constancia de asignación eh derivado de la falta de un cumplimiento de la falta del cumplimiento de un registro de elegibilidad podrían ser muchas cosas sin embargo bueno como fue un asunto interno derivado de 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 ser propietario ser suplente a mí me parece en lo particular que el día 12 de febrero que fue cuando el partido acción nacional emitió su listado de candidatos a regidores por la vía plurinominal eh tanto la propietaria como la suplente debieron haber ya tenido sus documentos ante su órgano interno de de selección de candidaturas o elecciones como se llame y desde ese momento pues debió haber conocido el el estatus de todos los requisitos de elegibilidad primer momento eh segundo momento en veintiuno de marzo que que se eh validó el dictamen por el cual eh la planilla que presentaron en en esta coalición eh y concretamente el listado de requisitos de representación proporcional del partido de acción nacional eh ya también se se validaron los requisitos de elegibilidad un segundo momento y entre el cual ya habían pasado más de treinta y cinco días treinta días luego entre el veintiuno de marzo de dos mil veintiuno y el trece de junio que se hace la asignación pues transcurrieron alrededor de setenta de ochenta días de ochenta días desde que ya conocía la documentación o conocía los requisitos de elegibilidad que conforme al dictamen del comité municipal la candidata propietaria cumplía con esos requisitos y en un tercer momento que es el que eh con el cual presentó su impugnación la requerida suplente ese canda eh entonces se le eh es cuando le dan la razón de que efectivamente la no la candidata propietaria no reunía los requisitos aquí lo preocupante es que pasó por tres autoridades y ninguna revisó a a a profundidad o de conformidad a lo que señala la ley eh que la propietaria eh sí cumplía con los requisitos de elegibilidad la primera autoridad es la interna su comité de elecciones o como se llame el órgano interno para aprobar las candidaturas del partido acción nacional el segundo momento y en la segunda autoridad fue el comité municipal electoral y en un tercer momento tuvo y tendría que haber sido el pleno y esto derivado eh de la jurisprudencia once noventa y siete eh que pues señala que hay dos momentos y aquí lo lo tocamos varias veces que que hay dos momentos para para el análisis de la elegibilidad de candidatos que habla de la oportunidad para su análisis e impugnación eh entonces eso quiere decir que en el segundo momento eh debe ser eh la autoridad electoral administrativa al momento de la calificación de la elección en este caso como era la la elección de representación proporcional este órgano quien debió de haber revisado que efectivamente cumplía con los requisitos de elegibilidad que bueno es un es uno de los errores que contiene uno de los pocos errores que contiene nuestra legislación electoral los candidatos a representación proporcional se registra en el comité municipal electoral que nada tiene que ver con la elección de RP que ni la va a calificar ni la va a sumar ni va a asignar nada pero se registran allá en los comités municipales electorales y quienes asignan suman y dividen y hacen la asignación de la de la regidora de representación proporcional es este órgano este pleno del consejo que es entonces a quien en primer momento la ley debería de ser ante quienes se deben de registrar las candidaturas de RP en ayuntamientos y en para que ya conforme a sus atribuciones revise los requisitos de elegibilidad documental de todos los candidaturas eso eh ayudaría a que estas situaciones no se presentaran y como sucede en el caso particular del tribunal diga que no se revisaron a fondo los requisitos la revisión del documento el famoso documento de la carta de residencia emitida por una autoridad facultada para ella como es la secretaria general del ayuntamiento de río verde pues causa otro problema otro problema y que bueno está un poco lejos de las atribuciones de este órgano pero que sin embargo si merecen una revisión un análisis preguntarnos bueno si no se presentó porque de acuerdo al a lo que el propio partido acción nacional señaló bueno emitió en su acuerdo del 12 de febrero la la ciudadana que iba como propietaria en la fórmula 2 María Eugenia Castro en ya no en ningún momento fue electa para ser candidata regidora en el ayuntamiento de río verde luego entonces no hubo la forma fáctica de que hubiere presentado un documento ante la autoridad electoral si solicitó carta de residencia y nunca la recogió si la solicitó y presentó una documentación con la cual acreditara su residencia efectiva que ya la constitución deja muy claro ya fue tema aquí en en alguna otra sesión señala muy claro cómo es que que se acredita la residencia efectiva pues le compete exclusivamente a la secretaria del ayuntamiento de río verde por otro lado el que hayan obtenido ese documento tendrán sus formas pero a mí me parece en lo particular que la ciudadana María Eugenia Castro Anguiano reunía y reúne los requisitos para ser regidora de representación proporcional como propietaria ya sus problemas internos son son este propios de del partido y de las facciones o grupos o clientes que hay al interior de ellos pero lo que me parece es que están socavando el procedimiento legal y con lo cual hay una pérdida de certeza a los procedimientos esto fue un caso pero no fue la única regiduría de representación proporcional que este consejo asignó se revisaron todos los demás o solamente esa petición de parte pero aquí el problema no es si es porque se inició un juicio en contra de esta asignación sino el problema es que tengamos la certeza que efectivamente se entregaron las constancias de asignación a todas aquellas personas que sí cumplieron con los requisitos de elegibilidad que señala la constitución y la ley electoral porque si no lo que nos está promoviendo el tribunal es que nos nos cree una duda de que efectivamente no se hizo de esa manera que no se revisó que si pidieron una carta de presidencia de un municipio distinto al que se postularon pues también caerían en el mismo problema yo creo que aquí a raíz de este acuerdo a raíz de este acuerdo pues da la facultad de no estar de acuerdo con él independientemente de que de que sea el cumplimiento de una sentencia por lo cual bueno pues yo solicitaría a la a la a esta secretaría ejecutiva si nos pudiera hacer llegar copia del dictamen de aprobación de la lista de regidores de representación proporcional de la municipio de río verde al igual que el de san luis potosí y si existiera un documento un acta donde este pleno del consejo hizo la revisión de los requisitos de elegibilidad de cada uno de los de los candidatos asignados o de las ciudadanas y ciudadanos que fueron asignados en representación proporcional es cuanto muchas gracias muchas gracias señor representante algunos comentarios en uso de la voz el consejero Adán Nieto gracias consejera presidenta esto es solamente la petición de que no se nos pase el detalle que es consecuencia de la petición del consejero Juan Manuel Ramírez al inicio en el en el orden del día sobre modificar el nombre del acuerdo también no nada más modificar el nombre del acuerdo sustituyendo la palabra municipio por ayuntamiento en el en el mismo sino también en las menciones que vengan en el documento sería todo por favor gracias gracias algún otro algún otro comentario en uso de la voz la consejera Zelandia Borges gracias presidenta nada más para con respecto a los comentarios que hace el compañero representante del partido encuentro solidario con respecto a la elegibilidad tanto de la propietaria como su frente de la fórmula cuya propietaria se declara ahora ineligible se hizo al momento de que efectuamos los cómputos y declaramos ganadores en este momento solamente estamos ejecutando una sentencia de tribunal que nos ordena pues está dejando sin efecto a la persona propietaria de la fórmula y de acuerdo con lo que establece la ley electoral del estado entra en su lugar la suplente pero la verificación de requisitos de elegibilidad se hizo al momento de el cómputo y de declarar ganadores no sería este el momento procesal oportuno porque eso ya sucede efectos y en su momento debieron en su caso haberse impugnado también por lo que hace a la suplente por eso estoy de acuerdo con lo que estamos presentando en este momento que es únicamente un acatamiento una sentencia del tribunal no estamos entrando al fondo de estudio con respecto a lo que se planteó ante el propio tribunal electoral y por lo que hace a la suplente que ahora entrará en su caso entrará en funciones una vez que el ayuntamiento entró también en funciones no fue impugnada su requisito de legislatura sería todo gracias muchas gracias señorita consejera algún otro comentario de no ser así agradecer tomar la votación correspondiente señorita secretaria creo que si procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado maestro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez a favor maestro Juan Manuel Ramírez García doctora Danieto Flores maestro Zelandia Borges Estrada maestro Marco Iván Vargas Cuella maestro Lorelena Fonseca Lea de acuerdo por consiguiente es aprobado por unanimidad de votos muchas gracias señorita secretaria pasamos al siguiente numeral del orden del día que corresponde al informe relativo a las resoluciones que competen a este organismo electoral dictado por el tribunal electoral del estado y la sala regional del tribunal electoral del por judicial de la federación correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal por favor señorita secretaria gracias consejera presidente informo que el catorce de julio el tribunal electoral resolvió el expediente TSLPJDC ciento veintisiete dos mil veintiuno promovido por Abraham Napoles Napoles Enríquez en donde señala que el agravio partido por el sea Abraham Napoles Enríquez resultó infundado en los términos de los considerados siete y ocho de la resolución por lo cual se confirma el acuerdo del pleno del consejo estatal electoral de fecha trece de junio por el que se asignan a los partidos políticos las regidurías de representación proporcional que le corresponden en el ayuntamiento de Ébano también el quince de julio del dos mil veintiuno el tribunal resolvió el expediente TSLPJN cero sesenta y tres dos mil veintiuno promovido por el partido del trabajo en donde se confirma en lo que fue la materia de impugnación el mismo día el quince de julio el tribunal electoral resolvió el expediente SMJN once dos mil veintiuno promovido por Norma Angélica Márquez Vázquez en donde se confirma la validez de la elección del ayuntamiento de Tampacán y se confirma la constancia de validez y mayoría de elección del presidente municipal del ayuntamiento de Tampacán igualmente el quince de julio el tribunal electoral resolvió el expediente TSLPJC ciento veintiuno de dos mil veintiuno promovido por Raúl Ramos Flores en donde se confirma el acuerdo del pleno del consejo electoral de fecha trece de junio por medio del cual se designan las regidurías de representación proporcional en lo que corresponde al municipio de Mesquiti el quince de julio el tribunal electoral resolvió el expediente TSLPJDC once ciento diecisiete dos mil veintiuno hizo acumulado TSLPJDC ciento treinta y seis dos mil veintiuno promovidos por Darío Silva Loredo en donde se confirma el acuerdo del pleno del CEPAC el trece de junio por el que se asignan los partidos políticos se asignan los partidos políticos las regidurías de representación proporcional que le corresponden en cada uno de los ayuntamientos y se conforman las planillas de los cincuenta y ocho órganos municipales por su parte el quince de julio el tribunal electoral resolvió el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano TSLPJDC mil cuarenta y siete dos mil veintiuno promovido por José Luis Martínez Rodríguez en donde confirma el acuerdo del CEPAC de fecha trece de junio por el cual se asignaron los partidos políticos las diputaciones de representación proporcional que le corresponden para conformar parte del congreso del estado para el periodo dos mil veintiuno dos mil veinticuatro y se sobrecede el medio de impugnación por lo que sea la decisión de los acuerdos que haya resuelto Morena a través de sus órganos de representación como son la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la Comisión Nacional de Elecciones la Dirigencia Nacional de Morena y el Comité Ejecutivo Estatal de Morena igualmente el quince de julio el Tribunal Electoral resolvió el expediente TSLP JDC cientos cincuenta y cuatro dos mil veintiuno promovido por Juan Barbosa Martínez desechándose la demanda promovida también el quince de julio del dos mil veintiuno se resolvió el expediente TSLP PCE trece dos mil veintiuno promovido por Juan Antonio Castillo Vitales en donde se confirma lo que fue en materia de impugnación la asignación de regidurías de representación proporcional que le correspondan los partidos políticos Partido Revolucionario Institucional Partido Verte Ecológico de México Partido del Trabajo Partido Encuentro Solidario para la conformación del Ayuntamiento de Rayón el mismo día quince de julio el Tribunal Electoral resolvió el expediente TSLP JN cero cinco dos mil veintiuno promovido por la C Almadelia Armendariz Flores y Javier Gómez Reina resolviéndose que se confirman los resultados contenidos en el acta de sesión de cómputo municipal y la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Zaragoza Con misma fecha el Tribunal Electoral resolvió el expediente TSLP JDC ciento catorce dos mil veintiuno y acumulado TSLP JDC ciento dieciocho dos mil veintiuno promovidos por Isis Estefanía Reina Puente y Néstor Díaz Morales confirmando lo que fue materia de impugnación la asignación de regidurías de representación proporcional que le corresponden a los partidos Movimiento Ciudadano Morena Pan y Verde Ecologista de México para la conformación del Ayuntamiento de Venado El diecinueve de julio el Tribunal Electoral resolvió los expedientes TSLP JDC ciento diecinueve dos mil veintiuno y el acumulado y los acumulados TSLP JDC ciento veinte dos mil veintiuno y TSLP JDC ciento treinta dos mil veintiuno promovidos por los CC y Liliana Coral Moctezuma María Remedios Hernández Álvarez y Omar Guadalupe Alicia Chavira en donde se confirma el acuerdo del pleno del consejo de fecha trece de junio por medio del cual se designa la regiduría de representación proporcional en lo que corresponde al municipio de Santa María del Río Con fecha veintidós de julio el tribunal resolvió el expediente TSLP JDC ciento cuarenta ocho dos mil veintiuno promovido por Arnulfo Perales Rosso en donde se confirman los resultados de cómputo distrital llevados a cabo por la Comisión Distrital Electoral doce conceden Ciudades Valles Con fecha veintidós de julio el tribunal electoral resolvió el expediente TSLP JN veintiséis dos mil veintiuno y acumulado TSLP JDC ciento dieciséis dos mil veintiuno promovido por José Cruz Alvarado Méndez y Ramiro Salazar Hernández en donde confirma en lo que fue materia impugnación la asignación de regiduría de representación proporcional que le corresponde a los partidos PAN PRI Partido Verde Ecologista de México y Conciencia Popular para la conformación del Ayuntamiento de Ciudad Fernández Con misma fecha el tribunal electoral resolvió el expediente TSLP JDC ciento treinta y tres dos mil veintiuno promovido por Escanda Guadalupe Aranda Escalante en donde señala que los agravios vertidos por la parte actora resultaron esencialmente fundados para modificar el acto impugnado en los términos del Congerando siete de la presente resolución por lo cual se modificó el Acuerdo del Pleno en el que se asignan a los partidos políticos las regidorías de representación proporcional que le corresponden en cada uno de los ayuntamientos y conforman las planillas de los cincuenta y ocho órganos municipales para el periodo dos mil veintiuno dos mil veinticuatro por lo que respecta al ayuntamiento de San Luis Potosí Con fecha veintidós de julio el tribunal electoral resolvió el expediente TSLP JN trece dos mil veintiuno promovido por el Partido de la Revolución Democrática en donde se confirma lo que formataría impugnación los resultados contenidos en el acta de cómputo distrital en la elección de diputados locales del distrito electoral local nueve con cabecera en soledad de Graciano Sánchez así como la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la posibilidad de mayoría de las fórmulas de candidaturas propuestas por el Partido Vartículo de México al no actualizarse las causales de inolvididad invocadas por el Partido Octavio Con fecha veinticuatro de julio el tribunal electoral resolvió el expediente TSLPJDC ciento cinco dos mil veintiuno y acumulados TSLPJDC ciento seis ciento treinta y cinco ciento cincuenta y uno y treinta y tres del dos mil veintiuno promovidos por Frida Sofía Rúa Escobar Faustino Cedillo Tinajero Glicelda Mezquida Saldaña David Aarón Juárez Aguilar y José Guadalupe Hernández Pérez en donde se confirma en lo que fue materia de impugnación de la asignación de regiduría de representación proporcional que le corresponde a los partidos PAN, PRI, PT, Verde con la Ciudad de México, Morena, Nueva León, Salud y Potosí, redes sociales, previsistas, para la conformación del ayuntamiento de Ciudad Valles. El veinticuatro de julio el tribunal resolvió el expediente TSLPJNE quince dos mil veintiuno y acumulado TSLPJNE diecisiete dos mil veintiuno en donde se confirma en lo que fue materia de impugnación del acta de cómputo distrital de la elección para diputados locales de mayoría relativa emitida por la comisión de capital electoral ocho con cabecera en San Luis Potosí. Y por último, con fecha veinticuatro de julio, el tribunal electoral del estado de San Luis Potosí resolvió el expediente JNE veintiuno dos mil veintiuno promovido por Joel Leiva Márquez, en donde se confirma la validez de elección del ayuntamiento de San Luis Potosí y se confirma la constancia de validez y mayoría de elección de presidente municipal del ayuntamiento de San Luis Potosí. Con cuanto, consejera presidente. Muchas gracias, señorita secretaria. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? De no ser así, pasamos al siguiente numeral del orden del día que corresponde a la presentación del informe que rinde esta presidencia respecto a la correspondencia dirigida al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del trece de julio al veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Para lo cual me permito informarnos que en estas fechas recibimos este algunas notificaciones del tribunal electoral del estado dos en notificaciones del poder judicial tres, recursos de revisión, uno, recursos de revocación, uno, información de agrupaciones políticas, cuatro, respuesta de ayuntamientos a la solicitud de apoyo en el retiro de propaganda, dos, solicitud de notificación por parte de otra autoridad electoral, ya sea el mismo tribunal o algún organismo público de otro estado, dos, entrega del listado nominal, una, por parte de un partido, notificaciones de candidatos independientes, una, solicitudes de copias certificadas, dos, comparecencia de procedimientos especiales sancionadores, una. Este es el reporte de esta última quincena y que no sus órdenes para cualquier pregunta. De no haber ninguna pregunta, pasamos entonces al último punto del orden del día que corresponde a los asuntos generales, para lo cual me permito preguntar a la señorita secretaria si existe algún asunto que en tiempo y forma haya sido agendado para conocimiento de este contexto. Sí, consejera, paciencia, tenemos dos asuntos generales. El primer asunto general es el informe que rinde la Comisión Temporal de Inclusión respecto de los trabajos gestionados para el cumplimiento de la resolución SLPJDC 067-2017. Este informe lo rendirá la presidenta de la Comisión Temporal de Inclusión. Excelente, adelante, por favor, señorita consejera. Muchas gracias, presidenta. Me voy a permitir compartir la pantalla con el archivo del informe que les ha sido circulado con la convocatoria de esta sesión. Como recordaremos, hacia finales del año pasado, el tribunal local emite una resolución, la TSLPJDC 067-2019, a partir de la cual existe una vinculación directa a este consejo para el acompañamiento en coadyuvancia del proceso electivo para la titularidad de la Dirección de Atención a Pueblos Indígenas para el municipio de San Luis Potosí. Es así que en acatamiento de esta resolución, el pleno de este consejo tiene que conocer las acciones de acompañamiento que se han dado a estos trabajos. Este informe ha sido presentado de manera previa a la Comisión Temporal de Inclusión que, habiendo conocido esta información y acompañado en principio estos trabajos, pues bueno, ha generado el punto de acuerdo para presentarlo en el pleno. Antes quisiera colocar un poco de contexto respecto de los instrumentos que a nivel local reconocen la presencia de grupos indígenas en nuestro estado y particularmente en la capital potosina. Por lo que hace el artículo noveno de la constitución local, reconoce la presencia histórica de, en todo el estado de los pueblos Nahuatl, Tenex, Xioi y Huirrarica. Sin embargo, el instrumento registral de la presencia de comunidades indígenas reconoce a las comunidades Mixteca Baja, Triqui y Mazahua, específicamente asentadas en la capital, en el municipio capital de nuestro estado. Insisto, esto únicamente como para colocar el contexto de las diferencias de los diferentes, de los diversos instrumentos en los cuales se consigna de manera institucional esta información. Por lo que hace a la resolución del tribunal, la vinculación al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, es en el sentido de coadyuvar con la autoridad responsable y con las comunidades indígenas. La resolución menciona específicamente que tendrán que participar de los trabajos relativos al proceso electivo las poblaciones Nahuas, Xioi, Mazahua, Tenex, Huirrarica y Mixteco. Pero además, y este dato me parece relevante, vincula también el tribunal local a las asambleas generales de las comunidades para que participen en la instrumentación, confección, implementación y ejecución de todas las acciones. Es decir, la vinculación no nada más sucede para la autoridad señalada como responsable y para este organismo electoral como coadyuvante, sino también a las asambleas generales de las comunidades. Contamos actualmente y de forma muy reciente con el expediente que ha levantado la autoridad responsable, que es el ayuntamiento de la capital potosina, respecto de todos los trabajos que se han venido desdoblando a partir de la emisión de esta resolución. Dicho expediente acaba de ser turnado a la comisión de inclusión y de eso va particularmente este informe. Hay una breve reseña de las acciones más relevantes desarrolladas mes a mes por parte de todas las instancias que han intervenido, que hemos intervenido de alguna manera en estos trabajos desde noviembre del año pasado. Se han hecho acciones, por ejemplo, como la solicitud, construcción y validación del protocolo sanitario para implementar los trabajos relativos a la consulta con miras a este proceso electivo. Han participado instituciones como el INDEPI, COEPRIS, el propio CEPAD y diversas instancias de la administración municipal vigente. CEPAD ha tenido intervención en el intercambio primero de acciones muy concretas desde el ámbito de competencia de este consejo, desde las cuales podría estar acompañando este proceso. También existe la propuesta de un convenio de colaboración interinstitucional que ha sido o que ha venido siendo revisado por diversas instituciones participantes con la intención de describir las acciones operativas a partir de las cuales se estarían desarrollando los trabajos. Sin embargo, este convenio todavía no ha sido completado en su fase de suscripción. Posteriormente, en marzo de 2021, el Tribunal Electoral de San Luis Potosí recibió petición de representaciones indígenas que participaron de ese JDC como terceros interesados y la petición versaba sobre el aplazamiento del proceso electivo. Al respecto, el Tribunal Electoral consultó a esta autoridad sobre algún inconveniente que pudiera tener este consejo respecto de esa petición de aplazamiento, inconveniente que no fue manifestado, es decir, se respondió en el sentido de que por parte del consejo no hay un inconveniente sobre ese aplazamiento, en tanto se trata de las propias personas indígenas, las solicitantes de ese aplazamiento. Posteriormente, se ha estado acompañando el seguimiento del estatus que va guardando la revisión para la eventual firma de ese convenio de colaboración. En junio de este año, la Comisión Temporal de Inclusión toma conocimiento formal de este expediente, más bien de este asunto, y a su vez solicita la copia del expediente completo a la Secretaría Técnica del Ayuntamiento, y es sobre esto que estoy presentando el informe. Dentro del mes de julio, ya fue remitido finalmente este expediente a la Comisión Temporal de Inclusión, y se ha hecho el análisis de lo que contiene el citado expediente que recoge todos los trabajos y entre otros documentos, los más relevantes, ya encaminados, o sea, el desarrollo del proceso electivo, se encontraron el programa de trabajo propuesto, marco lógico, diagnóstico, y el convenio con algunas, con revisiones de un par de instituciones. Posteriormente, se realizó una reunión de diálogo con personas representantes de las comunidades mixteca baja, mazahua y triqui, pues han manifestado su interés en conocer los avances de los trabajos que se han venido realizando para el cumplimiento de la resolución. En ese sentido, presentaron una solicitud formal, en donde estas comunidades han pedido este informe, que no es otro más que esto que estoy compartiendo ahora mismo, sobre todo los trabajos y cómo es que SEPAC ha acompañado los mismos. Del análisis del contenido del expediente, así como los instrumentos que allí se contienen, les comparto que algunas consideraciones que se han podido identificar, tienen que ver con que la base registral o demográfica sobre la cual van a versar estos trabajos no es clara y esta no se encuentra de manera expresa señalada en el referido expediente. Como les mostré al principio, los dos instrumentos en donde se da cuenta de las poblaciones indígenas reconocidas con presencia en el Estado, pues hay diferencias y convendría precisar cuál va a ser la base demográfica base para el desarrollo de los trabajos. Adicionalmente, tampoco se encontró evidencia de mecanismos de interacción directa entre la autoridad responsable y las comunidades o poblaciones indígenas a las que se dirigirán las acciones o de esta interacción con sus representantes. No quiere decir que no haya sucedido, sino que del expediente no se desprende evidencia. Esto es relevante porque, como he señalado, la propia resolución establece que las comunidades, las asambleas generales de las comunidades también están vinculadas por la resolución para participar íntegramente de los trabajos y en ese sentido, pues es necesario que se pueda registrar esta interacción para que también las comunidades estén en posibilidades de dar cumplimiento a la resolución que les vincula. Se han revisado los instrumentos que ya les comentaba, el programa de trabajo, el cronograma, el diagnóstico, y tampoco se encuentra evidencia de que se les hubiera involucrado en la construcción de los mismos. Y es importante que puede existir toda esta información y que a su vez también se pueda informar a este pleno para el acompañamiento de todos estos trabajos y para el conocimiento de todas las personas que integramos este colegiado. algunas acciones que pueden ser recomendables tienen que ver con las mesas que se puedan gestionar, algunas mesas de diálogo con las representaciones de las comunidades para la revisión de los instrumentos y estableciendo condiciones de interlocución para tales trabajos, así como la eventual remisión de los informes respectivos a la autoridad jurisdiccional y la construcción e instrumentación de una agenda común entre todas las autoridades que pudieran tener algún nivel de intervención o de participación en estos trabajos, así como con las poblaciones y las comunidades indígenas para que no nada más formen parte del proceso de construcción, sino que además puedan manifestar las condiciones mínimas necesarias para su conformidad con el proceso y el resultado del mismo. Eso es lo que tenemos para informarles desde la Comisión Temporal de Inclusión y bueno, reiterar que este proceso de la construcción del mecanismo para la elección todavía no ha sido concluido, sin embargo, se han desdoblado diversas acciones, se siguen realizando reuniones de trabajo, instrumentando, intercambiando información, pero para acatamiento de la resolución era indispensable que este pleno tuviera conocimiento de todas las acciones que se han venido realizando y se seguirán informando las que se desarrollen en el futuro inmediato. Queda a su consideración el informe, les agradezco la atención. Muchas gracias, señorita consejera. ¿Algún comentario? De no ser así, nos puede hacer favor de decirnos, señorita secretaria, cuál es el punto siguiente. Claro que sí, consejera pacienta, se presentó a esta secretaria ejecutiva un informe por parte de la Contraloría Interna relativo al acuerdo aprobado por el órgano de control interno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en fecha 30 de julio de 2021, por medio del cual se amplía el plazo previsto en el acuerdo por el que se emiten los criterios e interpretaciones respecto a las formas y plazas para presentar las declaraciones patrimoniales y de posibles conflictos de interés del organismo en atención al acuerdo del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí, en el que se establece la plataforma digital estatal y se emiten las bases para su funcionamiento de fecha 21 de junio del 2021. Este acuerdo básicamente lo que señala es que se determina ampliar el plazo para la presentación de las declaraciones de modificación patrimonial y de posible conflicto de interés correspondientes al ejercicio fiscal 2020 de las personas servidoras públicas obligadas del Consejo Estatal Electoral y de participación ciudadana a presentar su declaración en la plataforma digital estatal del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí hasta el 31 de agosto del 2021. Obligación prevista en los artículos 32 y 33 de la Ley de Responsabilidad Administrativa para el Estado y Municipio de San Luis Potosí, además determina que las personas servidoras públicas del Consejo Estatal Electoral y de participación ciudadana que no se encontraban obligadas a presentar declaración de situación patrimonial y de interés hasta antes del 19 de julio del 2017 y que se encuentren actualmente activos, deberán presentar su primera declaración inicial a más tardar el último día del mes de octubre del año 2021 a través del Sistema Digital Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí. Sería cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, señorita secretaria. ¿Algún comentario? No se escucha, consejera presidenta, pero asimismo informa que no tenemos más asuntos generales que tratar. Muchas gracias. Bien, no habiendo otro asunto que tratar y siendo la una de la tarde con cincuenta y un minutos del día de la fecha, se da por concluida esta sesión ordinaria dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Cuídense, saludos. Buenas tardes. Hasta pronto. Buenas tardes. Bye, bye.